Ser el número 60.000 de todos los visitantes que han pasado por el Museo de Ciudad Real Antiguo Convento de la Merced tenía premio y la galardonada Helen se ha quedado sin palabras. Ha llegado al museo en un número, ¿no? Y eso es muy importante. Cuéntanos algo. Precisamente hoy el Colegio Carlos Vázquez de Ciudad Real visitaba la exposición los libros que enloquecieron a Alonso Quijano en este museo y todos han quedado fascinados con convertirse en los protagonistas del día. Yo creo que estarán flipando ahora mismo los tres y un poquito de envidia para todos los demás que han estado echando sus cuentas en cuando le han dicho quién era, a ver si callarían ellos, pero en fin. Helen, visitante número 60.000, pero el anterior, el 50.999 y posterior 60.001, también han recibido un premio. 59.999 ¿Y qué crees que significa eso? Pues que soy el 59.999 que ha venido al museo. El 60.001 ¿Y qué venís a ver hoy al museo? Los libros que hicieron enloquecer a Alonso Quijano. Un día especial para el propio museo donde el director general de Cultura ha querido participar en este reconocimiento al visitante número 60.000. Para el gobierno regional es un día hoy muy emotivo el que hayamos conseguido que en menos de 20 meses este museo, el Museo de Ciudad Real, que se reabrió, como bien sabéis, a finales de septiembre del 2013, haya conseguido ya 60.000 visitantes y que además uno de ellos haya sido un escolar de un centro de aquí de Ciudad Real, Carlos Vázquez, Helen, que bueno, pues la casualidad, la fortuna ha hecho que ya sea la visitante 60.000. Por su parte, los profesores de los premiados, encantados con estas iniciativas que motivan aún más a los escolares, aseguran que con programaciones como la de este museo se complementan perfectamente las materias docentes del curso. Es un día de fiesta doble, porque ya es una fiesta, cualquier salida que hacemos del colegio en las actividades transescolares, normalmente que programa la concejalía, y hoy que hemos venido también a esta, de la consejería, pues excepcional. Inserta muy bien porque teníamos en el colegio la conmemoración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, entonces esto nos ha venido genial porque se inserta muy bien en nuestra planificación y entonces las actividades se pueden desarrollar con una motivación extra importante. A partir de hoy arranca el contador para los nuevos visitantes, todos al Museo de Ciudad Real.